El ser humano. Como especialista en el ser humano, ser humanóloga, digamos, debemos referirnos a esta particular especie que nos nuclea, a partir de su origen con un vocabulario técnico, científico, detallado, así que, adelante, colega. Érase una vez un planeta triste y oscuro, y se hizo la luz, pasó el tiempo y llegamos hasta hoy. Eso ya está. No se sabe cuál es el origen del ser humano, y tampoco fue el del pez. Yo no se lo cuestiono. Ah, eso es cierto. Será vos, honrá, o el secreto del código David, sí. Todo es vos, Luciana, desde aquel hombre primitivo, a los niños de hoy, que ahora vienen cada vez más a mis padres. Dos. Érase un planeta triste y oscuro. El ser humano es un niño, y el niño tiene lo esencial del ser humano, la maldad. Porque el niño es malo, es grotesco, es corrupto y es avaricio, como Sarabia, avaricio, Sarabia. Y entonces, en resumidas cuentas, es malo y bobo. Todo concentradito, en chiquito, como un jugo caribeño, de esos que rendían cinco litros y traían veneno, como se decía. Y mirá, no es que no es gran cosa lo que una le pide que repita en todo el ciclo escolar. Aunque repite la palabra prócer, la palabra pelillanura y la palabra nariz aguileña, sote, te felicita bandera o albatija. Y no le entra. Uno lo repite, le repite, le repite y no le entra. Habría que hacer con el gurilo que se hace con los barcos en la botella. Que se agarra al barco y por afuera se le hace un envoltorio de botella. Lo mismo, poner el conocimiento y por afuera sale un botija, pero genéticamente. Pregunta, por favor. Pero ojo, porque resulta que los nuevos pedagógos andan diciendo por ahí de que el niño tiene razonamiento, por favor. Ahora resulta que el niño tiene inteligencia, que es ese disparate. Lo que falta es que nos vengan a decir de que el niño, el niño, es también un ser humano. Son los niños, los humanos pequeñitos, el futuro de este mundo por venir. Los pichones de salvajes a los que hay que corregir. Estos ángeles, cual blancas, palomitas, son las larvas del engendro que vendrán. Y nosotras con firmeza los debemos educar. Son demonios disfrazados de corderos, malcriados por su núcleo familiar. Y por la pedagogía que empezaron a aplicar. Que me vienen con teorías postmodernas, de psicólogos traumados de París. Un sabrazo con la regla, se endereza el segurín. Si hace falta un revencazo, un revencazo, y hace falta más dolor, más dolor. Cuando sea un ser humano, se lo tratará mejor. Ojo que tampoco somos anticuadas, no es cuestión que se arrodille en el maíz. Hoy eso ciega el chiquilín. A ver, tú, niño, alumno, ser humano, va. Proyecto futuro, ramita torcida, partido del arroz podrido de la sociedad. Tú, niño, sí, tú, claro, ¿quién va a ser? Niño, ven, dame un beso, eso, ah. Ponte derecho, hazte la moña. Cruza los brazos, limpia tu roña. Toma distancia, hazla más baja. Hazte la moña, hazte la moña, te dije la moña. Pedazo de un abo tenés 15 años a la ley. ¡Santa José Pedra! ¡Santa José Pedra, virgen laica, gratuita y obligatoria! Que el codicero esté conmigo y con tu espíritu, Anep. Anep. Por favor, castemándalo, no caiga nunca en las manos de una prantecante. Cruz Diablo, praticante. Las maestras, praticantes de hoy en día, Dios me libre como está la educación.